¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solita y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo están? Me miro y acercándose no lo podía creer El creador de los cielos se fuerte en la eterno hogar ¡Vamos a marchar! Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres plesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada más completo Si no te tengo, di por ti la vida para que seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todo poderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me abriga, que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que trajo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Tú mi amor, el 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 No sea mi Cristo, mi amigo, mi patriarcado poderoso Yo seguiré cantando y gritando